Hola amigos y amigas de YouTube, soy Mr. Jaycee y hoy vengo a traerles el destornillador eléctrico más vendido de la marca de Mercado Libre. Ahorita muy pronto les traeré más videos, no más que no he tenido el tiempo, pero ahorita les voy a traer esta review. Este producto ya tengo dos meses ocupándolo y la verdad creo que es una de las mejores inversiones que pueden hacer. Anda en 385 pesos, yo lo conseguí un poquito más caro en su momento. Vamos a abrirlo, esto es de presión, tiene muy buena estética. Como podrán ver es algo pequeño, o tengo mano grande, quien sabe. Aquí está, tiene los siguientes accesorios, es de 46 piezas al parecer. Tiene de todo tipo de entradas, ya sea prana, allen, tors, de cruz, considero también tiene aquí unos poquitos más. A ver si pueden ver, apreciar. Bueno este kit es lo que incluye, serían todos estos pequeñines. Disculpen si no sé mucho de ferretería, pero es que yo lo compré por necesidad. Bueno este destornillador eléctrico tiene una lamparita a la hora de presionar. Como podrán ver se alumbra a la hora de ocupar. Este tarda más o menos dos horas en cargarse. Le he dado algo de uso y solamente lo he tenido que cargar dos veces, que para mí eso es bueno. Bueno, este, aquí está el gatillo. Este es para un lado y para otro, aquí muestran, uno es para izquierda y otro es para derecha. Lo indican las flechas para donde va. Esta marca que es de Kraltec, es de Mercado Libre. Considero que la marca ha salido muy buena. Voy a adquirir más productos de esta, le daría 4.8 estrellas de 10. Ya que le faltan más aditamentos como los de llave allen. O bueno, más bien más tamaños de llave allen. Como podrán ver se destraba. Disculpen. Y aquí viene su manual con garantía. Y aquí está su cargador. Su cargador, este, aquí muestra el tipo que es. La verdad, desconozco cuánto es de alimentación aquí está, por si les interesa. Y eso sería todo. Anda en más o menos 380 pesos en descuento. Bueno, más bien es un precio base. Hay alternativas, si las hay. Hay de 286 pesos. Los podrán buscar, pero creo que la calidad que ofrece este aparatito es muy buena. Este, el agarre es más o menos bueno. Y está imantizado. O bueno, tiene imán. Como pueden ver. La de abajo es para izquierda. Y la de arriba para derecha. Ok. Eso sería todo amigos. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse. Bañense. Chao. 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 Gracias.